Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El exdirector de OISOE, Francisco Pagán, fue trasladado la noche de este jueves de emergencia al hospital Juan Pablo Pina por alegadamente haber sufrido un accidente cardiovascular. Pagán fue arrestado por el Ministerio Público en noviembre y tras ser acusado de irregularidades en la construcción, reconstrucción y remodelación de algunas de las obras ejecutadas durante su gestión, cumple una medida de coerción de tres meses en el CCR de San Cristóbal. Se recuerda que el pasado miércoles la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó mantener en prisión a Pagán y a otros cinco vinculados al entramado de corrupción administrativas desarticulado al final del pasado año con la operación Antipurpo. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.